Vale, vamos a pasar, vamos a entrar mucho más a fondo. Aquí hay un conocimiento esotérico, en el buen sentido de la palabra, tradicional muy profundo. Yo lo voy a llamar el esquema, bueno, no es nuevo, no es que me lo invente yo, esto ya es muy conocido. Pero te lo voy a exponer de la manera en que yo creo que viene más a cuento. Yo lo voy a llamar el esquema trifásico de base. ¿Qué es esto? El esquema trifásico de base. Significa que hay un algo que está ocurriendo y que se compone de tres etapas. Y que es un esquema universal que se puede aplicar realmente a todo. Ahora lo vamos a ver. Ateniéndonos al típico significado de la carta, si estuviese o estuviera ocurriendo un apocalipsis, una resurrección de los muertos, significa que ya es como una resolución. ¿Esto qué nos indica? Es una resolución de una situación. Que ha habido un comienzo, una trama y que estamos ante el final de esa trama. Ya empezamos a ver los tres fases. Incluso ateniéndonos al significado mal tradicional de la carta, también encontramos ya que estamos en una tercera fase. Está claro. Ha habido una situación que se produjo, un desarrollo de esa situación y esta sería la resolución. La resolución de los muertos, el apocalipsis o lo que quiera que esté pasando aquí. ¿Ok? Ya empezamos a ver las tres fases. Este esquema es universal. Este esquema lo vamos a encontrar en todos los mitos, en toda la imaginación colectiva, consciente e inconsciente de toda la humanidad a través de todos los tiempos. ¿Cuáles son estas tres etapas? La primera etapa se da por hecho que ha habido una degradación. Cuando hay una degradación... Este es un tema delicado. Este es un tema delicado porque se podía hablar de la caída, del picado original y tal. Cuidado con esto. Lo que está claro es que el estado de la... Si somos realistas vamos a ser muy prácticos. ¿Cuál es el estado de lo que estamos viendo? ¿En qué estado estamos? ¿En un estado óptimo? ¿Que vamos a mejor? Muchos digan... Los cientificistas dirán que tecnológicamente y científicamente vamos a mucho mejor. A nivel personal interno... En fin, no me voy a meter en este debate, pero creo que se me entiende. Entonces se puede ver de una manera peyorativa, pero vamos a ser un poquito sinceros. Sí que se presupone que ha habido un momento en que se ha producido un desorden. Es decir, hablando en términos un poco más serios, un alejamiento de la fuente, una extisión del orden. Es decir, un desorden. Si lo quieres llamar caída, lo quieres llamar... Da igual, pero esto es evidente y eso se está manifestando y se ha manifestado durante toda la historia. Pero veamos la palabra degradación sin... La palabra degradación literalmente lo que significa es que de un grado se baja. Es decir, hay un grado que se puede considerar la fuente, Dios, el origen, la perfección y que de alguna manera... Lo mismo que si yo cojo y yo tengo una fuente de luz y de calor y me voy alejando de ella, se va a producir una degradación literal, tanto en el calor que recibo, tanto en el calor que recibo como en la luz que recibo. Entonces, a medida que yo me voy alejando, hay una degradación. Baja la graduación del calor y de la luz. Esto es indiscutible. Esta es la premisa de la que se parte. Hay un estado de degradación. O otra forma de analogía que se me ocurre de degradación es como si yo cojo una molécula de H2O, agua y si la voy bajando de vibración, la voy convirtiendo primero en líquido y luego terminará convirtiéndose en hielo. Y la graduación ha disminuido, por tanto, su estado también ha cambiado. Es muy sencillo de ver, ¿no? ¿Por qué vemos esta degradación como negativa? Porque si nuestro estado real, el mundo que nosotros pertenecemos, es el mundo del vapor, siguiendo la... o el de la luz y del calor absoluto, que es de donde venimos y es lo que somos realmente, cualquier situación que esté lejos o que se vaya alejando del origen siempre nos va a parecer menos. Es decir, peor. Es decir, más incómodo. Si yo soy vapor, el estado de hielo me va a parecer el terror. A no ser que esté tan acostumbrado, tan acostumbrado a ser hielo, que ni me entere ya de que yo era vapor. Pero esto es otro tema, porque de lo que estamos hablando aquí es de que de alguna manera hay un reconocimiento de que mi estado natural no es el estado de hielo y empiezo a sentirme mal porque quiero recobrar mi estado anterior, pero siguiendo las etapas inversas. Y esto es lo que nos lleva a la segunda fase del esquema trifásico de base. Tarde o temprano, esto es sí o sí, se va a producir un anhelo de recuperación del estado original. De alguna manera, la espiral es la espiral entrópica en la que habíamos entrado que tiene un límite. Es decir, cuando llega a un punto en que ya aprieta que no se puede más, es cuando empieza realmente a querer resolverse esta primera situación y entramos en la segunda. La segunda es la fase en la que tengo que poner lo primero, reconocer la situación, que es importantísimo, y luego lo segundo empezar a poner remedio. Y esto puede llevar lo que lleve. El hielo no se va a convertir en vapor, ni por arte de magia, ni directamente. Tiene que haber muchas circunstancias que hay que aplicar y muchas fases que hay que vivir para que eso ocurra. Le puedes llamar a eso el camino espiritual. Por tanto, ¿cuál es el elemento esencial de esta segunda fase? Es que ya no estamos padeciendo un estado sufriéndolo pasivamente, sino que tenemos una instancia de recuperación. Queremos intervenir. Este es un momento mágico que a todo ser humano le llega. muchas veces se empieza a producir de manera inconsciente, pero tarde o temprano en esta vida, en otra, cuando sea, la persona tiene que tomar, las personas acabamos diciendo bueno, ¿esto qué es? Vamos a poner solución a esto porque yo esto no lo aguanto más. Y entonces se produce una intervención. intervención. Una intervención voluntariosa en teoría organizada para hacer lo que es el proceso hacia la recuperación. Esta sería la segunda fase. Y sí, lo podemos considerar que la primera situación es la antinatural. Suene como suene. Antinatural con N mayúscula. Ojo, cuidado. No significa que todo aquello que sea defectuoso sea artificial. Estamos hablando de términos de camino espiritual. Por favor, cuidado con el lenguaje y las palabras. Por eso pongo mucho lo de las mayúsculas. Y esta segunda fase es el camino que hay hacia la recuperación de la naturalidad, hacia el orden. ¿Qué pasa? Que como todos sabemos, esta segunda fase generalmente es un horror. ¿Por qué? Porque no va a haber cambio sin transformación. Es decir, el hielo tendrá que dejar de identificarse con su estatus de hielo. Tendrá que sufrir el calor o lo que se le aplique para que deje de ser hielo. Lo cual significa la sensación de pérdida de la integridad como hielo que se cree que es. No sé si me sigue la boba analogía, pero en fin. ¿Qué pasa? Que cuando uno... Esto es conocido por todo el mundo, pero es que esto se puede aplicar a las cosas más tontas de la vida y a las cosas más importantes como esta lámina. Cuando uno empieza el estado de recuperación, como todo el mundo sabemos y todo el mundo intuimos, cuando empezamos a recuperar el orden vienen tiempos muy difíciles. Los sufrimientos lejos de terminarse puede que incluso se acentúen. Y entonces, esta segunda fase implica dos cosas sí o sí. Lo primero es la bajada a los infiernos, que como todo el mundo sabemos, esto es un mito de toda la vida. Y también lo que va con la bajada de los infiernos, que luego lo veremos claramente, es un rescate. Es decir, tengo que bajar, tengo que ir hacia la sombra para rescatar todo aquello que se había quedado hundido, desordenado, desfasado, descolocado, bla, 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 bla. Esto es, como veremos después, otro spoiler, pura alquimia. ¿Qué pasa? Que tarde o temprano llegaremos a la tercera fase. Este arcano es la tercera fase. Es la fotografía conciencial de este momento concreto en que se termina la fase 2 y se pasa a la fase 3 y última que se puede llamar resurrección o transfiguración. porque el hielo ha pasado todo un proceso hasta que se ha transfigurado y ha vuelto a su estado de vapor, por ejemplo. Las analogías son muy pobres pero nosotros las podemos interiorizar y las podemos entender si queremos entenderlas. Las podemos entender perfectamente. Este esquema es histórico. Este esquema no solamente funciona para ti y para mí. Este esquema funciona para el universo. No me voy a meter ahora en el tema de los yugas. Los yugas son la tradición hindú distinguía muy bien entre las fases de orden y desorden y recuperación del desorden que vive la humanidad o las humanidades etc. etc. Esto es un esquema el esquema de la bajada de conciencia y el rescate es un esquema universal. En este caso concreto ¿qué entendemos por degradación de un ser humano o de una entidad individualizada una entidad conciencial individualizada? ¿Qué entendemos por degradación sin caer en cosas peyorativas judio-cristianas y tal? Básicamente es que el ser se ha ido se ha ido hundiendo en el mundo de lo que dirían antiguamente lo titánico y alejándose del mundo de lo divino. Eso no significa metiéndose en lo malo y alejándose de lo bueno. Tenemos que empezar a intentar no pensar en esos términos más que nada porque no funcionan a la larga. Pero como hemos dicho es un tema científico yo me alejo de la fuente de la luz y del calor que es el orden que es de donde yo vengo realmente y lo que añoro y se produce un desorden un alejamiento del orden. Entonces ¿qué será la regeneración? La graduación el camino de vuelta. ¿Esto qué implica para ti y para mí como seres humanos? El desemañaramiento de todos los nudos concienciales que hayamos ido acumulando a lo largo de esta de este viaje de descenso o esta exploración esta exploración que hemos realizado como seres humanos de lo que no somos. Pero esto significa resolverlo todo a todo nivel y todo ámbito. Es decir no vamos a pasar de la fase 2 a la fase 3 con asignaturas pendientes. Es imposible. Eso es como decir que un gusano se puede se puede convertir en mariposa sin haber completado a la perfección el estado de cristalidad. Es así sé que es un poquito fuerte pero pero es que es así. Por tanto que podemos entender nosotros en lo que nosotros concierne como la resurrección como la transfiguración pues no es ni más ni menos que la vuelta a casa. A casa con mayúsculas claro. Dicho sea de paso este esquema que estamos hablando de manera muy grandilocuente si lo queremos rebajar a nuestro día a día es una de esas de uno de esos beneficios que tiene el comprender e integrar la sabiduría tradicional es que todas estas cosas se pueden aplicar para el día a día. Es decir esto es que matrino y lo que supone comprender bien cada fase de recuperación la fase 1 la fase 2 y la fase 3 se puede aplicar a cualquier situación cualquier tinglao o desordenado que tengamos en la vida es decir va a haber que pasar por estas tres fases esto lo sabe muy bien la gente que es experta en recuperación de adicciones la gente que realmente tiene conciencia suficiente para solucionar problemas etcétera etcétera y de hecho este conocimiento facilita mucho todo tipo de vuelta al orden a todo nivel pero como hemos dicho este esquema trifásico de base tiene que ya lo he apuntado antes tiene un pequeño detalle que es que se puede vivir de manera inconsciente o de manera consciente de manera inconsciente es cuando nos vamos complicando la vida sin darnos cuenta y seguimos en el espacio-tiempo acumulando identidades y acumulando vidas y acumulando cosas y resolviéndolas parcialmente y vamos ahí pum 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 pero tarde o temprano tendremos que tomar si queremos realizar el proceso de vuelta a casa tarde o temprano lo tendremos que hacer de manera consciente eso es el camino espiritual y no otra cosa es hacerse cargo uno mismo de su propia evolución en la medida de lo posible y de la manera más ordenada posible eso es una astesis de hecho ya que estamos diciendo esto uno de los problemas más espiritualistas que hay hoy en día es que se salta mucho la fase de no reconocer realmente cuál es la situación de la que se parte la gente se apunta a la espiritualidad sin realmente conocer cuál es su estado real de conciencia y entonces empezamos a tomar empezamos a proyectar y lo que es peor de todo a proyectar y a pontificar sobre cosas muy delicadas como lo de que estamos aquí para ser felices de que el pensamiento positivo te va a solucionar la vida de que esto esto que estamos viviendo este tinglado en 3D espacio-tiempo podría organizarse de una manera en que todos fuéramos felices estas son verdades a medias o digamos muy relativas que he dicho desde el desconocimiento pueden crear sufrimientos sufrimientos indecibles en las personas porque es como poner el carro antes del caballo y entonces es cuando la gente empieza a soltar pues las verdades metafísicas el cielo en la tierra no sé qué la alta vibración no sé cuántos y empezamos con los batiburrillos estos nuevaéricos que son tan peligrosos que se basan en una verdad última pero que no están basadas en un conocimiento real de campo de las tres fases y de lo que tiene uno que vivir para alcanzar esos supuestos estados de evolución y de extensión y tal y cual esto es un tema muy delicado dime ¿quién está más enfermo? el que manipula o el que se deja manipular cuando vuestra alma haya comprendido que verdaderamente sufre entonces os lo digo vendréis a buscarme así es para todo vuestro pueblo primeramente tiene que aprender a reconocer la naturaleza de su propia ceguera y entonces ¿cuál es el plan en el que estamos? que la mayor parte de la humanidad está viviendo esta fase de manera inconsciente hay gente que pasa absolutamente de todo que lo que está en el modo supervivencia hay una parte de la humanidad que cree que es donde estamos en el tema de y no digo que sea negativo cuidado no digo que sea negativo entramos en el tema de las ideologías del activismo que desde luego es un avance frente a la pasividad absoluta y la inercia que piensan que ciertas religiones ciertos códigos de conducta o ciertos cambios sociales o ciertas revoluciones van a solucionar el problema en 3D que tenemos los humanos ¿no? sin embargo una minoría mínima pero que es una minoría que cada vez está siendo menos minoría que es lo importante está empezando a entender que no hay nada ninguna creencia ideología ley régimen político intervención extraterrestre o lo que sea exterior que nos vaya a venir a salvar y que la única cosa realmente revolucionaria que podemos hacer cada uno de nosotros para solucionar el desorden es la auto solución pero como hemos dicho esto no es tan popular realmente el inconsciente y los egos huyen mucho de este tema porque lo que significa es que para para llegar a la solución final hay que básicamente inmolarse porque todo el proceso que hemos hablado antes con el agua el hielo el vapor todo eso implica la alquimia es brutal implica que primero hay que que para resucitar que a lo mejor o se me ocurre otra analogía para para construir una casa nueva hay que tirar la antigua ¿no? sin embargo muchísimas de las filosofías de hoy en día incluyendo muchas nuevas ericas te hablan de alguna manera de que tu edificio es perfectamente legítimo y que es recuperable y esto no es así lo siento la mayor parte de las veces nos dedicamos a crear una prisión mucho más bonita con rejas de oro pero realmente de lo que hay que hacer es vivir la experiencia bestial de salir de la prisión como decía Jesucristo no se puede meter vino nuevo en odres viejos y eso mira es que es muy largo pero esto podría ser hasta un título para el arcano también ya sé que todo esto es como muy dramático muy como todo como muy muy intenso pero yo creo que tú estás preparado y preparada para escuchar estas cosas porque si no no estarías aquí pero dicho sea de paso que ya lo he lo he adelantado un poquito antes te doy noticias noticias esotéricas curiosamente este proceso que está viviendo la humanidad te he dicho te he dicho que es que está esa minoría que está en proceso de autorecuperación autoobservación y autorealización empezando a desproyectarse del exterior con todo lo que eso conlleva esa minoría que antiguamente era minoría dentro de minoría dentro de minoría esa minoría está empezando a hacerse cada vez más grande sigue siendo minoritaria pero ojo no estás solo no estás sola es más esto ya a día de hoy lo puedo decir no ha venido Dios a decírmelo pero pero tengo bastante puedo decir casi con toda certeza que se está produciendo a nivel global no quiero decir la palabra universal porque suena como muy prepotente pero a nivel global a nivel general se está produciendo un cambio vibracional en la conciencia de la humanidad y digamos digamos que en esta fase 3 que es la fase final muchísima gente está especialmente embalada de alguna manera se puede decir como si dijéramos que de esta estación está a punto de salir un tren en el que mucha gente se quiere montar y que y que claro cuando qué pasa cuando está a punto de salir un tren de la estación un tren que se va a otro mundo a otro sitio con mucha gente dentro pues que hay mucho revuelo en la estación no sé si me entiendes si mires el estado del mundo independientemente de si estadísticamente está mejor o peor si tú sabes nosotros intuimos que el estado del mundo está de tal manera ¿por qué? pues porque está saliendo un tren va a salir un tren y lo siento mucho esto no es una cuestión de justos, injustos, malos y bueno sí que es verdad también que hay gente que se monta en el tren y gente que tendrá que esperar al siguiente esto no es una cosa de juicio esto es una cosa técnica no pueden estar saliendo trenes cada minuto no funciona así ahora vamos a hacer un poquito de arqueología es que esto esto que estamos hablando de las tres fases lo podemos ver en tres mitos lo he resumido en tres mitos y algo más que veremos después estas tres fases que es la bajada de los infiernos que también se llama catábasis la muerte o dilaceración estamos hablando de los mitos antiguos siempre se habla de estas tres fases que es la bajada de los infiernos lo que significa la destrucción el héroe de las historias no es desmembrado de alguna manera viene la fase de rescate de recuperación y termina la fase de resurrección esto lo vemos en los mitos antiguos se ve cada dos por tres y lo vamos a ver nos vamos a fijar en tres en concreto tenemos el mito de Osiris ¿quién era Osiris? por ejemplo se supone que Osiris era un rey mítico del antiguo Egipto al que estableció la agricultura y que su reinado fue completamente un reinado de luz beneficioso para el pueblo ¿qué pasó? que el mito dice que Osiris murió bueno en fin es complicado que murió ahogado en el Nilo asesinado en una conspiración organizada por Seth que era su hermano menor y que a pesar de que su cuerpo fue desmembrado fue recuperado por los poderes mágicos de su hermana Neftis y su esposa Isis este es el mito de Osiris que algunos conocen de toda la vida ¿qué pasa? que se supone que el martirio que vivió Osiris le facultó para conquistar el mundo del más allá donde se supone que se convirtió después de esto pasó a la fase de poder ser como una especie de juez soberano y supremo de las leyes del cosmos asociado a la diosa Maat que es la diosa que engloba el concepto abstracto de verdad de justicia universal de equilibrio total y la armonía cósmica esto era la diosa Maat ¿no? esto es esto es como Osiris y el digamos el mito de Osiris y Maat van juntos ¿no? el caso es que vemos este esquema ¿no? lo vemos es un esquema que se cumple el esquema trifásico de base a la perfección luego tenemos que es muchísimo más rico y muchísimo más complicado el famoso mito de Orfeo en fin esto es complicado pero esto es el digamos el culto a Dionisios o Dionisios de alguna manera fue un paso muy importante en la humanidad porque fue la superación del mito homérico en el mundo homérico los dioses eran unas criaturas que tenían unos que eran como digamos superiores a los hombres y que los hombres eran prácticamente como digamos como la escoria como 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 unos seres secundarios totalmente expuestos a las voluntades de unos dioses caprichosos en fin el mito de Dionisios fue fundamental en un cambio en un cambio de cambio de paradigma que dura hasta el día de hoy porque es la primera la primera vez que se transmite a la humanidad el conocimiento de que todos los seres tienen la misma categoría potencial no hay como una jerarquía de subseres y de supraseres eso no existe por tanto los misterios dionisíacos fueron una revolución lo mismo lo mismo lo mismo que se considera una revolución el paso de Jesús de Jesucristo por la tierra y siguiendo esta estela Orfeo siempre se dice mitológicamente que Orfeo que está asociado completamente al culto de Dionisios es el baco romano cuando ya Dionisios pasa a ser baco ya empieza la degradación ya empieza la degradación Orfeo se supone que es una figura que baja a los infiernos al inframundo a traer a Eurídice de nuevo a la vida es decir el mito o la fase del rescate luego esto claro lo hemos visto de toda la vida el caballero que rescata a la damisela mantando al dragón bla bla esto es muy conocido y no nos liemos con los temas de géneros por favor el presentismo este asqueroso que nos invade de decir es que claro la damisela era la mujer débil tenía que llegar la figura masculina o sea por favor seamos serios porque estamos hablando de una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con los sexos y con los géneros los géneros en los antiguos mitos y en la antiga mitología tiene que ver con temas de energía no con temas de sexo no tiene absolutamente nada que ver de hecho esto es parte de la degradación el fin el caso es que Eurídice había muerto porque creo que le habían mordido una serpiente que es un poco curioso porque nos retrotraemos al mito de Adán y Eva y en fin esto se complica un poco porque Orfeo tiene que bajar a los infiernos donde tiene que esto sí que parece un videojuego donde tiene que sortear todo tipo de errores y dificultades incluyendo tiene un arma poderosa que es su música la que produce la música que produce él que paraliza a las bestias o por lo menos las anula no me acuerdo bien y con estos poderes va como sorteando las trampas y los tormentos del inframundo hasta que rescate Eurídice en teoría pero ojo a esto porque como el mismo Platón explicaba aquí había truco porque los dioses aquí nos entramos en un tema muy complicado porque estamos hablando de las fuerzas antitradicionales es decir de las fuerzas del mal los dioses le presentaron a Orfeo una figura de Eurídice que no era real y lo hicieron porque les había parecido que era cobarde porque no estaba dispuesto a morir realmente por amor es decir consideraron que no tenía la suficiente categoría porque había bajado a los infiernos había luchado pero él de alguna manera no se hubiera sacrificado hubiera sacrificado hubiera dado su vida por Eurídice por tanto le engaña es un tema curioso para el camino espiritual porque el precio debe ser todo cuando uno se mete en una instancia de recuperación en una instancia de desprogramación total tiene que desprogramarse del todo y tiene que estar dispuesto a desprenderse de todo esto no es tan sencillo como parece de hecho mira lo que le pasa a Orfeo el caso es que Orfeo intenta bajar pero le cogen y lo matan lo desmembran lo destrozan y luego bueno la cosa se complica porque entre Dionisio Apolo que interviene la figura de Apolo es muy importante en este mito y lo devuelven a la vida en el otro mundo es complejo es complejo pero la moraleja primero vemos el esquema trifásico de situación rescate infierno resurrección etc más luego le añadimos algo importante que es que sin morir tú la muerte verdadera que es esta lámina sin morir tú no rescatas tu alma es decir en otras palabras el precio es total el precio que hay que pagar es todo pero eso es otro tema es que Orfeo siempre se asimila a un personaje mítico pero que pasa si te digo que Orfeo lo que fue el personaje histórico de Orfeo no es mítico sino que fue real menos mal menos mal que tengo los comentarios desactivados de este vídeo porque no me puedo ni imaginar la cantidad de hate que iba a recibir diciendo que Orfeo puede que no sea un personaje mítico sino la reminiscencia de una leyenda de un personaje de un iniciado en su momento entonces no lo voy a decir yo lo voy a dejar que lo diga a otro Orfeo es otro mediador puente un gran avatara avatara en sánscrito no es como avatar como lo hablamos hoy en día un gran avatara que rectificó el culto de Dionisio cuando éste había sido modificado y rebajado a la superstición y desveló la verdad del origen inteligible y de belleza apolínea creó una ciencia del rito y del número mediante la música instituyó los pequeños y los grandes misterios y bajo la égida de Apolo que por cierto Apolo es Apolón que significa que no muchos es decir Apolo por eso decía antes que es importante la figura de Apolo porque Apolo lo que significa es la reunificación lo contrario a la desmembración Apolón significa no muchos sino uno en fin bajo la égida de Apolo ha dejado tras de sí una huella una vibración y un influjo tales que todavía pueden ser percibidos es decir la humanidad ha tenido cada equis tiempo figuras que han venido a rectificar la decadencia en la que nos metemos los humanos y este es un ejemplo y como digo menos mal que tengo los comentarios desactivados abro paréntesis y digo que esto es uno de los grandes errores que hay hoy en día que es confundir siempre se ha dicho que la oposición la oposición que se ha producido siempre entre lo Apolíneo y lo Dionisíaco es totalmente falsa es totalmente una degradación por completo de la filosofía es como una degradación como lo que he dicho antes de cuando Dionisio se convirtió en Baco y Baco se convirtió en esto y luego en esto y en esto siempre es la misma historia todas estas deformaciones lo que hacen es robarnos la sabiduría y nuestro deber y esto forma parte de la fase 2 es decir de la fase de recuperación es recuperar buscar las fuentes y la sabiduría para que se pueda producir nuestra resurrección luego ya tenemos el tercer mito que no voy a entrar en él primero porque es un jardín bueno más que un jardín es como una selva y es el mito crístico pero obviamente no se nos escapa que obedece también a este esquema trifásico de las cosas el esquema trifásico básico la pasión muerte y resurrección de Jesucristo es autoexplicativa el caso es que todas estas historias estas tres mitos que parecen cosas súper épicas que parecen Diana Jones dando clase esto en realidad ¿qué nos está hablando? esto es lo más importante nos está hablando de nuestra historia personal esto nos está hablando de las fases que tú y yo vamos a vivir o estamos viviendo es importantísimo tener estos conceptos muy claros y que no nos los roben y que no nos los intervengan y que no nos los manipulen y que nadie se haga que nadie se haga intermediario no autorizado por nosotros de todas estas fases es importantísimo recuperar esta enseñanza y hemos visto y esto lo tengo que hacer porque también también forma parte de nuestra formación sobre todo para que no nos metan porquerías que esto hemos utilizado estos tres mitos antiguos pero es que vamos a añadir un cuarto elemento que ya merece merece su epígrafe propio y es la alquimia por supuesto lo que ha llegado hasta a día de hoy de la idea de lo que es la alquimia es un eco lejano de lo que realmente significa la alquimia ¿qué significa la alquimia? la alquimia clara abiertamente considera este esquema básico trifásico de las cosas directamente le pone un nombre y se llama opus magnum es decir la gran obra es decir lo que estamos haciendo nosotros y directamente le pone nombre a cada fase los nombres son nigredo albedo y rubedo ya de paso que estamos con este arcano vamos a despejar también mucha de la porquería que se ha metido sobre la palabra alquimia ¿qué es el nigredo? nigredo ya empieza a sonar mal porque suena como a algo oscuro la alquimia es totalmente una metáfora desde el principio hasta el fin o sea si alguien piensa que la alquimia es un señor que se mete del siglo XVI que se mete en un sitio y empieza a hacer cositas así con tubos y con no sé cuántos y con un horno y tal porque quiere conseguir convertir el plomo en oro o una piedra en oro porque quiere conseguir la piedra filosofal y lo va a hacer con encantos y con fórmulas y tal no se está enterando de nada es un poco la degeneración clásica y es la idea que tenemos casi todos de lo que es la alquimia la alquimia mística lo que está hablando es de la operación interior del alma con sus tres fases ¿cuál es la primera fase? la primera fase habla de la materia prima que es de la que se parte partimos de lo que tenemos esto es puro camino camino espiritual verdadero no ficticio de lo que debería ser o de lo que es que tú ya eres estas tonterías no estamos como estamos vamos a partir de aquí vamos a partir del estado de desorden de aquí no imaginarnos simplemente por el deseo que nosotros porque nos informan de que somos seres divinos ya nos hemos convertido en seres divinos no es una mentira técnicamente hablando pero ya verás como no va a funcionar porque el hecho es que es que no estamos en ese estado estamos en un estado de desorden cada uno el suyo este estado de desorden de cada uno es lo que se llama la materia prima de la fase de nigredo ¿qué pasa? que en teoría es como negra porque es la masa más densa e informe que te puedas imaginar que es de la que partimos en el proceso alquímico ¿qué se considera? la putrefacción decadencia degeneración si es un poco tremendo pero estamos un poco con el lenguaje de la edad media y hay que entenderlo ¿vale? de alguna manera el nigredo se considera es lo mismo que cuando hablábamos de los tres procesos anteriores se considera la fase de disgregación que es la putrefacción en el fondo la putrefacción es la disgregación de la materia la desmembración la cohesión anterior se tiene que disgregar para poder seguir el proceso para convertirse en otra cosa que en el fondo es un estado natural el estado natural del estiércol es decir el estado natural la naturaleza eso lo hace todos los días de manera normal de la muerte sale la vida pues esto sería del estado del que partimos la primera fase del estado trifásico de las cosas en la alquimia se llama nigredo esta situación hasta la última consecuencia para poder pasar a la siguiente fase que se llama albedo albedo obviamente quien sepa latín alba luz es la siguiente fase que se llama el blanqueamiento se puede llamar la fase de purificación pero nuevamente nos encontramos con la dificultad del judio cristianismo de lo de ser puro impuro la purificación el pecado y entonces se nos vienen ideas a la cabeza que no nos hacen ningún bien sin embargo no podemos no podemos evitar reconocer que aquí hay una fase de purificación en el sentido de que hay que rectificar todos aquellos contenidos psíquicos todos aquellos nudos del alma nudos emocionales que hayamos ido acumulando y que probablemente si estamos metidos en un camino espiritual real se estén manifestando mucho más que nunca esto es el camino espiritual la ascesis la sadhana en sí misma es decir aprender a deshacer aprender como dirían en la bola de cristal aprender ¿cómo era? aprender a desaprender lo aprendido me parece que decían o en otras palabras realizar todo el trabajo que significa reconocer el inconsciente la erosión del deseo la 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 desactivación del mental papapapa el camino en sí mismo ¿y en qué termina esto? termina en la fase final que es la resurrección que se llama rubedo que por cierto hemos dicho que el nigredo se asocia al color negro el albedo al color blanco y aquí tenemos el rubedo que se asocia al color rojo pero que en el fondo lo que significa es el oro ¿ves? aquí hemos llegado a lo que es la alquimia hemos alcanzado el estado de oro hemos pasado de un estado totalmente inferior que es el estado de nigredo pasando por el albedo y hemos llegado al oro esto es la transmutación del plomo en oro es el símbolo de un alma purificada o más bien regenerada que alcanza la mayor forma que puede alcanzar un ser humano tengamos en cuenta que en alquimia el color oro es la compleción representa el final de la etapa es la piedra filosofal se dibujaba en rojo ya lo he dicho el rojo oro es lo mismo pero cuidado que aquí la metáfora sigue la metáfora sigue lo que voy a decir tiene muchísimo que ver con este arcano del tarot ¿te das cuenta de lo que estamos sacando de solo un arcano de tarot? para que veas para que veas hay dos o tres cosas que se pueden deducir del proceso alquímico la famosa cuadratura del círculo es que de alguna manera lo que se trata es de que de retornar al estado esencial no es que aparezca el oro donde antes no lo había que es una de las ideas erróneas que se tiene de la alquimia que es como magia es decir aquí hay plomo y de repente aparece el oro eso es imposible eso es la cuadratura del círculo no ¿qué nos dice la naturaleza? que el oro está dentro de la roca es decir el oro existe ya el oro está puro y está perfecto lo que pasa que hay que coger la roca y que es lo que se hace realmente cuando se extrae el oro el oro metálico puede precipitarse una vez que se produce la transformación cuando se produce cuando se le da calor a la roca y se va la ganga por un lado y el oro por el otro es decir el oro ya estaba ahí lo que estamos haciendo es extraerlo recuperarlo purificarlo por tanto no estamos inventando nada ni hay ningún tipo de magia el oro ya estaba ahí pero estaba lleno de roca por en medio lo que digo tiene más más que ver con el arcano de lo que parece porque la roca lo podemos considerar la carne la materia en 3D de alguna manera y esto es un lenguaje que también se ve mucho en los evangelios roca carne la base no significa que sea malo significa que esto es lo que hay y el oro se puede asumir al alma al espíritu que está dentro que se ha quedado atrapado digamos dentro de es una analogía dentro de la roca o que vemos pero no es una cosa no es convertirse en algo que no éramos nosotros ya ese oro siempre siempre ese oro siempre ha estado ahí lo que tenemos que hacer es el proceso de sacarlo y entonces si hablamos de ti y de mí es fácil entender que parte de nosotros es la roca y que parte de nosotros es el oro ¿no? yo Gracias por ver el video.